Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nicaragüense del PAN, hizo un llamado a toda la ciudadanía a que en esta última época del año se consuma productos nicaragüenses para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Con este aguinaldo que nos llega a finales de este mes, y hay un poco de dinamismo en la economía, que los consumidores nos consuman a los nicaragüenses. Eso, eso es lo que queremos. Que el Estado se va a dar canastitas por ahí, también que nos compren a nosotros los nicaragüenses. No queremos ver en una canasta navideña panes extranjeros. Por eso nosotros tenemos 150 variedades de pan al gusto. Lo que queramos se lo hacemos, para que en esa canasta navideña, en esa cena navideña, ese festejo esté presente nuestra marca nacional nicaragüense. El PAN se produce, los pasteles se producen en todo el territorio nacional, y no podemos decir que solo la capital se dé luz de hacer el mejor pastel. Estrada explicó que en los últimos años el sector panificador se ha tecnificado para ofrecer un mejor producto, que compite con otros a nivel internacional. La industria nacional se presta y está preparada para que los nicaragüenses vayamos al barrio, al supermercado y exigamos nuestra marca nacional. Solo así podemos sacar adelante una economía de un país que ha estado en crisis económica. Entonces, creo que cuando nosotros compramos una marca nacional, estamos ayudando a muchas personas. Y somos parte de la familia. Nosotros también somos consumidores de todo lo nacional. Así que quiero que en diciembre, noviembre y diciembre, pues consuman lo nuestro, haciendo patria, como hacen muchos países. Entonces, yo creo que la industria nacional de pan está preparada para satisfacer las demandas, en todo el sentido de la palabra, para festejos, para cumpleaños, para casamientos, para todo, para que consuman lo nuestro en esta Navidad y todos tengamos una feliz Navidad. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.